¡Vamos! ¡Qué guay! ¡Pues de puta que fuerte! ¡Toma! ¡Me está deformando la cara! ¡Ay que chani la guarri! ¡Ay que guapa! ¡Ay la teta guana! ¡Ay la teta guana! ¡Ay la teta guana! Espérate a ver ¡Ay mi cara! ¡No veo ven! ¿Vamos a comprar mi vida? Si es que yo... ¡Caozo es el desafío! ¡Big big! ¡Qué guana! ¡Qué guana! ¡Qué guana! ¡Qué guana! ¡Espera! ¡Me voy a traer y te voy a hacer caer! ¡Mira niños! ¡Mira niños! ¡Mira niños! ¡Mira niños! ¡Mira! ¡Qué guana! ¡Que de cuerpazo! ¡Pres visited! ¡Bueno una vuelta! ¡Bueno un año! ¿Qué ha sucedido? ¿Puedo hacerlo yo? ¿Puedo hacerlo yo? ¡No! ¡Lo voy a superar! Hay dos lefty, dos reshú